Legendarios, ¿no? Seguro que sí. Y esta, para todos los que andan en la playa ahorita que pasan las gaviotas por ahí, esta se llama Gaviota Ramón Ayala y Eliseo Robles. Eliseo Robles y Ramón Ayala. You got it? Sí, creo que es. Eso, vámonos. ¡Papá! Te fuiste a volar, Gaviota, cruzaste el ancho mar. Por otro amor me dejaste, y yo sin poder volar. Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar. Y si logro encontrarte, las ganas te he de cortar. ¿Para qué? Para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero. Ya no quiero andar sufriendo en esta vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay por qué. Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar. Por la orilla del mar. Y si logro encontrarte, las ganas te he de cortar. Para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero. Ya no quiero andar sufriendo en esta vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? De la orilla del mar. De suramérica, de suramérica, de donde sean ustedes, esta es la música de nosotros. Porque todo el tiempo decimos, si no hay acordeón, forget it about. Y esta es una de las favoritas de Ramón Ayala y de todos nosotros. Se llama la... Mi golondrina, ¿verdad? Eso, you got it. Take it away. Vámonos Hoy no más Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo fiego desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Si el mundo fiego desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese Cuando regrese De nuevo el verano All right, all right, all right En esos aplausos La monayala Y Eliseo Robles Eso Wow Johnny Y como ustedes saben Nos encanta darle sorpresas Johnny A la gente Que sepan el amor tan lindo Gracias a Hermes Music Y a Don A Podaca Oscar Flores Oscar Y Armando Luna Que anda aquí Sí, claro Luna y sus lunitas Eso Ahora Johnny Vamos a ir al escenario Donde va a pasar Algo espectacular Algo que ustedes No saben Y lo que van a ver De veras que va a conmover A toda la gente bonita Órale pues Nos vamos al stage Allá con Ramón Eliseo Eliseo Ramón Get it on Ramón You got it Queremos hacer De verdad En esta En este programa Este Una entrega Un regalo Que yo le quiero hacer A mi compadre Eliseo Y esta es una Es una acordeón Que apenas Me la están entregando Verdad Este Con el símbolo Aquí de De una corona Y es una acordeón Que es de la marca Cantabela El asunto es que Este acordeón Yo se la voy a regalar A mi compadre Aquí en frente A todos ustedes Para después Que mi compadre Le toque Y yo Y yo voy a tocar Otros trumbros Yo también Le voy a dar De la fábrica De nosotros Humildemente Pues un regalo Yo sé que Que es un regalote Aparte del nombre Que se le iba a quitar El nombre de mi compadre Y dije No, no lo quite Pues Tener el nombre De mi compadre Ay, de mi hermano Pues como no Y yo antes Me ocurrió también Dije Pues si quiere Tener un bajo Porque también Compone mi compadre Canciones muy bonitas Como La Baraja de Oro Este Muchas canciones ¿Verdad? Este Hay para que componga él ¿Verdad? Aquí está el bajo De esto también Que lo voy a dar Abre el liceo Que va